El Ministerio de Obras Públicas inició los trabajos de reparación y mantenimiento del puente flotante sobre el río Sama que comunica el municipio de Santo Domingo Este con la zona colonial. La institución explicó que será sustituida por toda la parte estructural que presente un alto grado de corrosión sin necesidad de interrumpir el tránsito vehicular. Se van a realizar la sustitución de toda la parte estructural que está con un grado alto de corrosión. Van a ser sustituidas, vamos a realizar una limpieza general y vamos a pintar tanto la parte exterior como la parte interna. Se recuerda que la reparación del puente se produce luego de que saliera a la luz pública un estudio realizado a solicitud de la Armada de la República Dominicana que revela que la estructura podría colapsar en cualquier momento.